Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a The Amazing Spider-Man 1 y lo dejamos aquí en el anterior, o lo dejamos aquí, perdonadme, vamos a empezar la nueva serie, pues nada, hay que contaros, vamos a jugar a este juego que le tengo muchas ganas, el otro día vi Spider-Man 2, me vi la 1, la de The Amazing Spider-Man 1 y también hace relativamente poco vi la de Homecoming, así que digo, voy a jugar algo de la infancia, bueno de la infancia, este juego de 2012, pero ya tiene que ser, en sus años, y vamos a continuar, vamos a continuar, no porque he ido a continuar, por eso he dicho continuar, continuar es que he jugado antes, para poder ver si todo va bien y demás, así que vamos a echar una nueva partida, vamos a ponerlo en dificultad héroe, para que no sea, sí hombre, bórrala, tú no te preocupes, bórrala, y a ver qué tal, 16 horas después del incidente, Instituto Psiquiátrico de Beltoid. Estoy aquí para sacarte de este asilo, pero, tú me pusiste aquí, y con buena razón, lo sé, es increíble, los tiempos van a correr, Connors, algo malo ha sucedido, algo realmente malo. Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 2 ¿Buenos datos de que te despegaste, Pete? Tu expresión, nos tenemos que estar cuidadosos aquí. Tanto tiempo de tiempo de tiempo durante horas. Espero que sea mejor que la primera vez que te despegaste. Eso no era divertido. No estamos escondiendo, estamos investigando. Las cosas weirdas que suceden aquí después de las horas. Lo que el Dr. Smythe está tratando de salir de. No es un hombre malo, ¿sabes? Quiere que se transforme a esta compañía. Sí, eso es lo que dijo el video. Para entender este juego, primero tenéis que ver la película de Amazing Spider-Man. Una vez que la veis, pues ya podéis entender todo lo que ocurre. Por qué está en este sitio, por qué ella está aquí, quién es Weng. No, no, como... ¿Clarar más lizards? ¿Clarar más de todo? No estoy segura, pero vamos a encontrar hoy en día. Oscorp tiene los genioses y los recursos. ¿Por qué no puede ser un beneficio a la gente? Por eso me volví. Y el Dr. Smythe quiere cambiar las cosas. ¡Ah, lo sé! Hay un escorpión allí al fondo. Hay un enemigo que se llama el escorpión. No sé si salía en este juego o en otro, pero sé que Spider-Man tiene ese enemigo. Un robot, ¿lo veis? Está como imitándole. No me dejamos ver la cámara, ahora. Ea, zas en toda la boca. Oh, wow, sí. Wow, mira todo esto. Dr. Smythe era el hombre de Nanobot, pero... No tenía idea de que tenía grandes bots también. No puedo creer que puedas jugar con esto. Todo lo que he jugado. Que es hasta el primer miniboss. Y todas estas escenas me las he saltado. Solo que ahora no me las voy a saltar, como comprenderéis. ¡Oh, Dios mío! Esto podría ser provecho de que están continuando con el trabajo de Connor. ¡No! No perdón, porque le he dado todo lo que teníamos. ¿Todos están bien? ¿Cuándo? ¿Están bien? Sí, gracias Dr. Smythe. ¡Hey! Estos niños están en problemas grandes. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Todo bien! ¡Estoy conmigo! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que no deberías estar aquí después de horas? Especialmente con un invitado. Doctor Smythe, estoy muy, muy desgraciada. Este es mi amigo, Peter Parker. ¿Cómo que amigo? He escuchado de ti. He escuchado mucho de ti esta noche. ¿Entonces, por qué estás aquí? Oh, estoy totalmente a plana, Doc. Yo, eh... Estoy maravilloso de lo que has hecho con Oscorp. Cuando escuché sobre los cambios que estabas haciendo... ¿Sabes? Nanobots. Yo... Quiero verlos por... ...migo. Tienes que trabajaste con Connors, ¿verdad? Es divertido que encontrarte a ti ahora, a través de mi tiempo para transformarse en el lagarto. Entonces, este es un proceso. Me prometiste que todo el lagarto estaba terminado. ¿Cuánto más tenemos aquí? Te he dicho la verdad, Gwen. Los experimentos han terminado. Solo, no tan pronto como esperaba. No hay más humanos que se convierten en animales como Connors. Pero lo que ves aquí, es lo que pasa cuando un animal da una buena dosis de ADN humano. Aquí, por mí. Yo confío en que lo que ves en la más confidencia. Sí, hombre, por supuesto. Confidencial. O sea, yo soy este hombre que dirige esta multinacional... ...o esta empresa... ...o no la dirige. Dirige un proyecto súper millonario. Y veo a una de mis estudiantes o de mis trabajadoras entrar con un amigo. Y claro, le voy a dar a entender todo esto, ¿sabéis? No sé si me explico, yo sí me explico. Voy a enseñarle todos mis proyectos. Voy a enseñarle todos mis proyectos. Voy a enseñarle todos mis proyectos. Algunos científicos han argumentado que estos... ...patheticos tienen algún beneficio. Pero se han perdido ese argumento. Como de hoy, estos cruces desaparecen. ...o qué es. Porque no entiendo por qué todo esto es verde. No entiendo por qué todo esto es verde. Sí, ¿no? Parece una rata. ¿Esto ha hecho hecho hoy? Siempre parece así. Están llevando más adelante con el trabajo de Conner y nos hemos entendido. Las especies en este lugar son increíblemente peligrosas y muy contagiosas. Así que las unidades de guardia. ¿Dónde vas? Vengan, pequeño chico. Este pequeño chico es una enfermedad que camina. Cada contacto directo con él le da infección. La infección le da muerte. O sea, se convierte en una especie de cruz. No hay cura si te infectas. No hay cura si te infectas. No hay cura si te infectas. Ahí está la ratita por ahí. Los criaturas como este trajeron a Europa a sus pies con la plaga. Wow. No creo que me gusta. Eso es extraño. Solo se reacciona así cuando está alrededor de otras... Quiero decir... ¿Tienes otro chico chico como yo? Estoy acostumbrado a eso. Como los robots, los criaturas biológicos son... ¿Y tú cómo sabes eso? Si se supone que no has estado aquí nunca, ¿no? Unpredictable, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Una iguana? Esto tiene que ser el estrés de la oficina que yo he estado en. No te preocupes. Nuestro siguiente stop es el lab de nanobot. Una vez que lo veas, no quieres ir. Perdóname, Dr. Smyth. Necesito a alguien con una clara especial para ayudarme a llevarlo a B sector. No tengo tiempo para esto. Gwynn, quizás es una buena cosa que estás aquí. Puedes lidiar con este burocrático. Un punicimiento por... Un desplazamiento. Vete con él y contigo con nosotros cuando estés listo. Eh, doctora... Me he callado a un hombre. Y sabes, asegúrate de que no se... ...cate. Me entiendo. El hueso es tan entratado de la belleza como el hombre. Vete a mí en el labo cuando estés listo. Y... No te preocupes. ¿Es un orden, mrs. Stacy? Claro, Dr. Smyth. Tengo un buen conocimiento, doctora. Si, es la hija del jefe de policía o del antiguo jefe de policía de... ...de Manhattan. Es... ¿Es eso? Tienes que me confundir. Tienes que llevarte cosas un poco más cerca, ¿no? Es una terrible legación. Pero Dr. Smyth dice que lo ponemos en el pasado. Yo creo en él. ¿Qué? ¿Qué haces con eso? Yo... No hice nada. Peter, creo que se senta tu sangre. Se muestra. Es claramente reaccionando a algo. No he... No he... ¡Oh, Dios mío! Se rompió el glas. Se ponen nerviosos con otras interespecies. No debería haber traído a ti. Pero puedo ayudar. Dr. Smyth, algo está mal. ¿Quién es un minuto 4? Se rompió. Se rompió. Todos. Evacuéis ahora. ¿Puedo ayudar? Sí. Voy a firmar un mando después. ¡Puedo ayudar! Es demasiado tarde. Todos salgan de aquí. Evacuéis. ¡Pero es lo que yo no entiendo! Salid todos por patas. A ver... Está rompiendo el cristal. Irse a la mierda. No te voy a dejar. Dr. Conner empezó esto. Y quiero terminarlo en mis términos. Peter... ¡Pieter! 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 ¡El ratito! ¡Tengo que dejarlo. ¿Qué hacemos? ¡Emergencia! ¡Los robóticos llevan a control de nosotros! ¡Pieter! 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 ¿Qué haces? No. No. Esto no puede ser sucedido. No. ¡No! ¡Gweninder! Si... ¡Gwenner! ¿Y no le duele? Ah, ¿ya estás vestido? Vale, de verdad que el comienzo es un poquito mierda. No nos vamos a engañar. Ah, y ahora la puerta está abierta. Mira, ahí está. Mantén el red B para el pulso de red. Esto lo vamos a usar un montonazo en este juego. Por no decir el 99% de las veces. Mira ese. Corre. Hostia, los robots. Técnicamente eres uno, ¿no? Soy un interespecie. Tengo ADN de araña y de humano cruzado. Por aquí. Hostia, que se lo come. Es el escorpión. Y lo que hay ahí arriba. Como un sapo, ¿no? O una rana rara. Que asco, tío. Vámonos. Uuuh, para mí. El balanceo de este juego es una basura. Es muy básico, por no decirlo. Sí, es que es básico. Vale, tutorial de pelea. Ya hemos hecho el de movimiento. Nos toca el de pelea ahora. Hostia. A volar. Para mí. Y nada, el sistema de combate es un poco a lo... A lo Batman y a lo... A lo Shadow Mordor. Vale, ¿para dónde tengo que ir ahora? Creo que tengo que rezar con Wen. Es una gran puerta. La puerta ha sido cerrada. Necesitamos encontrar otra ocasión. Bien, sistema de seguridad de OSCORP. La cuarentena está en el otro lado, quedate aquí Gwen, vuelvo a volver a encontrarte. Ok, pues ahora me toca a mi quitar esto. Y cuando usamos esto, pues como que se realentiza el tiempo. Ahora listo. Tienes una manera de abrir la puerta de OSCORP desde el otro lado. Ahí joder, ahora. Eh, aquí arriba. Esta escena cuando lo jugué por primera vez me flipó. Esto, exactamente esto. Cuando vi este zoom de cámara y vi la textura del traje de Spiderman. Me quedé flipado diciendo, dios, si parece que la puedo tocar yo ahora mismo. Vale, una retirada con Red para irnos rápidamente como el sistema de Batman. Entonces podemos hacer un golpe de Red. ¡Vamos! Uno menos. Otro fuera. Anda, combo de 19. Me hubiese gustado uno de 20, pero bueno. Regresa con Gwen por aquí, ¿verdad? Ok, Gwen. Te tengo seguridad. Gracias, Pete. No se como esta el volumen, si muy alto o muy bajo. No tengo ni idea. Objetivo completado. Pete, creo que todos sabemos que esto ya está fuera de mano. Doctor Smythe tendrá algunas respuestas. ¡Lo encontrá! Voy a probarlo, pero Gwen, tengo que preguntar. ¿Qué va a pasar? ¿Pues va a morir o transformarse uno de dos? Pero no va a ser bueno. Pero... ¿Qué pasa, Fred? Gwen, quédate calma. No voy a dejar que nada suceda con ti, ¿vale? Lo descubrimos. Voy a encontrar a Dr. Smythe y a los otros. Espero que no sea demasiado tarde. Espera, Peter. Ponga el teléfono a la mesa. ¿El qué? Es el nombre del teléfono del teléfono. Todavía es un prototipo, pero al menos te puedo llamar. Ok. Voy a volver lo pronto que pueda. Todos los ataques... Sí, hombre. Esto lo quiero subir. Y aquí... Resistencia de red. Disparo rápido. Estallido junto a la pared. Esto me mola. Ay, ¿no puedo? Pues esto. Y como podéis ver, aquí tenemos un letrerito de actualización de emergencia. Estaba con el móvil. No voy a engañaros. Y por aquí tenemos pruebas sonoras. Ah, podemos reproducirla. No tengo ganas de escucharlo. Así que nada, vámonos. Instituto Psiquiátrico, 17 horas después. Sí. Llegué y los otros científicos a la cuarentena. Pero están todos infectados. Y la especie cruzada. ¿Dónde están? Pues están libres. Yo intenté detenerlos. Pero... Ellos escaparon. Bueno... Lo llamaste a mí. El Lizardo. ¿Por qué deberían ser estas criaturas de algo diferente? Ah... No tienes idea. Mientras intentaba enfrentarse y contener a los interespecies sueltos por Manhattan. Vamos a darle a Start. Y ahora mismo estamos cuatro horas después del accidente, ¿vale? Esto es justo después de salir de la torre de Oscar y que Gwen esté infectado y todo este rollo. Que solamente hay 100, solamente. Hay 125 personas infectadas. ¿Pete? 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 No podemos evitar que separe la infección a la extensión. No puedo evitar que separe la infección a la extensión. Sé a alguien que puede ayudar. Cuéntate, Pete. El doctor Smythe está programando a sus robots para capturar todas las estrellas. Y si no, no te lo acerco. Lo he visto también cuando lo vi. Que corres por la pared. ¿Qué? ¡Woo! ¿Qué es eso? Y aquí está acceder al móvil. Tenemos que ser el mapa, básicamente. Tenemos aquí más mensajes. Y... Aquí es donde tenemos que ir. Y como puedes ver, el creature ha parado su rampage en el centro del parque. Ahora que hay una buena vista, podemos confirmar que este no es el mismo creature reptiliano que Y aquí están los robots que ha creado Oscar para poder defenderse de estas interespecies pero como Peter es una pues se come un nabo. A ver a quien ataca primero. Venga, vamos a acabar con este rápido. Uno por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Y esta es la primera fase del bicho. ¿Qué pasa? Te parece confuso. Ahora sí que soy la primera fase. Después de vencer a este bicho donde lo dejé. No me acuerdo ya que tenía que atacar exactamente. Eh, ahora. A los ojos mientras me está disparando. Ok. No es muy complicado como podéis ver. Y tengo que esperar a que me apunte para poder romperle los ojos. Chicos. Eh, 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 eh. Ahora. Uno más. Y hasta luego, Lucas. Bueno, ya solamente faltaría terminar con los generadores eso de potencia y terminamos con el bicho. Vale. Hostia, me ha dado. ¿En serio otra vez? Me cago en... Hostia, ¿se me ha matado? Aquí ha pasado algo muy raro, eh. No debería haberme matado bajo ningún concepto. No debería. Ay. Ay. En serio, odio, odio tener que estar grabando y que me tengan que hablar por cosas importantes. Madre mía, no puedo concentrarme en el juego. Joder, me han matado ya dos veces. Bueno, como podéis ver tenemos aquí como una especie de Twitter y seguimos haciendo ahí las explicaciones a la izquierda. Venga, ahora. Venga, 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 venga. Ahora, muy bien. Falta uno que es el de allí. No, faltan dos. Ahora sí que sí. Me ha costado, ¿eh? Esta tontería y es una tontería. No me acuerdo si tengo que tocar algo aquí. No, lo hace automáticamente. Estupendo. No hay muchos biólogos, sin responsabilidad. Esos sonidos... Yo me voy a recordar que me voy a recordar antes de la encarga. Un hombre suficiente, pero... nadie se parecía más interesado en mi investigación. Siempre he insistido que me enfocaré en las batas en vez de los reptiles por alguna razón. Uh, no hay batman ahí, Doc. Eso es tan ridículo. Hay un ratón, pero... Y eso rima. En todos modos... No, espero que ese es un murciélago. Es un pedagógico. No, que tu crees un antídoto. Y tú dices que ha infectado a la mitad de mis vecinos. Y Gwen. Y Gwen. Y nuestra única esperanza es... Alastair Smythe y su banda de robóticos. Es un antídoto más alto que el virus esperaba. Hay que haber otro camino. Bueno... No crees que me rompí aquí solo para decirte las buenas noticias, ¿no? Espera... ¿Que te voy a liberar, colega? ¿Que te dejes de aquí? ¿En serio? ¿El Spider-Man rompiendo al hilo de su caja? ¿Quién es el malo aquí? Estoy pasando por discutir esto. Es tiempo para hacer una decisión. Espera... Si lo haces, te vas a permitirme. No importa lo que se pasa. Cuando se termine, te vas a traerme de aquí. Si, 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 si. Tranquilo, que voy a traerte. No te voy a liberar, ni mucho menos. Eres un puto peligro. 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 Voy a ponerme otro puntito de daño. Para hacer más daño todavía. Sin problemas. Y en los artículos de mejoras. Voy a ponerme el estallido. Para pegar a los enemigos a la pared. Así voy bien. Aquí tenemos las estadísticas. Por cierto, los gráficos están al máximo de este juego. Muertes de Spider-Man 2. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues vale. Vamos a dejarlo por aquí. Que es un buen punto. Y ya en el siguiente vídeo. Zona de alta seguridad. Y ya en el siguiente vídeo continuamos. Y nada más. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.